Hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje glam y juvenil en esta ocasión me tocó maquillar a mi sobrina espero les guste este maquillaje y ahora vamos con el paso a paso bueno chicas primero voy a empezar limpiando el rostro utilice un agüita termal y lo que hice aquí fue rellenar nada más las cejas ya que ya tiene bastante espelitos bueno simplemente decidí como que rellenar luego utilice un poquito de corrector para poder corregir las cejas y que se vean pues perfectas y y y y y y y y y luego ese mismo corrector voy a estar aplicando en todo el párpado solamente utilizo un poquito nada más ya que no quiero aplicar mucho producto en exceso ya que el maquillaje siento yo que va a ser más ligero así que vamos a estar aplicando le quitamos siempre el exceso porque a veces se acumula un poquito debajo de las cejas después decidí sellar lo que es el párpado para que no quede nada húmedo con una sombra muy similar al tono de piel luego voy a tomar la paleta dream que es de sigma y vamos a aplicar un tono negro y vamos a realizar como un ahumado ok este de aquí vamos a estar aplicando con una brochita chiquita y vamos a asimilar como si estuviéramos haciendo un delineado normal pero en esta ocasión lo estamos haciendo con sombra ok lo que quiero hacer es un poquito el delineado ahumado y encima de ese yo voy a estar delineando también como que para que se vea un poquito más intenso vamos a estar utilizando una sombra café con una brocha pequeña y este de aquí lo vamos a estar pasando en lo que es el párpado fijo y igual de esta misma manera esto lo estoy haciendo para marcar más la mirada y que se vea pues como que más atractivo verdad bueno y me gusta mucho lo que es marcar la parte de la cuenca porque siento que también ayuda a que abrir un poquito más la mirada en el caso de que tengas ojos pequeños o párpado encapotado ayuda bastante así que en esta ocasión pues como ella es muy jovencita pues decidí como que ponerle sombra pero ponerle sombras más suaves ah bueno también otra cosa este maquillaje pues lo eligió mi sobrina así que ese es el que estoy realizando luego vamos a estar haciendo lo que es el cat crease vamos a estar utilizando un corrector y vamos a marcar en toda la almendrita del ojo vamos a estar aplicando corrector luego de aplicar el corrector vamos a estar utilizando una sombra en tono vainilla un color clarito y lo vamos a estar aplicando con una brocha como de lengüita de gato para poder aplicar ok nada más tomen en cuenta que a la hora de aplicar el corrector aplique un poco producto porque se no sé si no se va a hacer pliegue y más cuando ponemos una sombra mate tenemos que tener mucho cuidado de que no se forme esas arruguitas ok así que aplicamos bien poquito y con cuidado aquí lo hago como que en toquecitos para que se pegue la sombra bueno chicas luego vamos a delinear ok decidí hacer un delineado para que se marque muchísimo más pero eso es en el caso de que ustedes gusten es algo opcional pero si quieres resaltar esa parte oscurita y que se realce mucho más los ojos pues lo puedes hacer pero si no puedes omitir esta parte ahora este maquillaje tenía algo especial tenía lo que es piedrería chicas así que este esa parte se me gustó bastante vamos a poner un poquito de pegamento de pestaña y con un hisopo o una pinzita o lo que guste para mí se me hace mucho más fácil ponerlo con un cotonete o hisopo porque con la con la pinzita siento que se me van a salpicar los brillitos también vamos a estar utilizando lo que es primer esto de aquí me gusta mucho aplicar para que la piel luzca más lisa y también para que el maquillaje te dure por más tiempo recuerda que esa parte es muy importante si quieres tener un buen acabado en el rostro también exfoliarse hidratar la piel que es muy 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 importante porque luego después la base se nos cuartea y se ve finita pero es muy importante al menos hacer estos pasos si quieres lucir un rostro pues bonito vamos a aplicar la base pues a mí me gusta como que arriesgarme un poquito con las bases pero ya eso lo puedo solucionar con corrector aquí estoy ocupando una brocha planita esta kabuki que es de sigma y es muy buena de verdad porque como tiene esa forma triangular ayuda muy bien a aplicar en zonas por ejemplo por la nariz en si es que por ejemplo te has hecho delineado ya como que eso te ayuda bastante a no manchar y por eso me gusta mucho ya que los pelitos son bien flexibles luego utilicé el corrector en un tono más clarito porque quiero como que iluminar la parte de los ojos y que resalten los ojos entonces para eso decidí poner este corrector ustedes pueden utilizar cualquier corrector pero a veces por ejemplo también puedes utilizar nada más el tono de tu piel pero si realmente quieres resaltar un poquito iluminar el rostro puedes hacer este paso ok con una y 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 esta parte es opcional porque a veces a todas las chicas a veces no les gusta iluminador hay personas que por ejemplo les gusta utilizar el rostro completamente mate pero eso ya es algo personal verdad ahora también ponemos un poquito de iluminador en el lagrimal si es que gustas claro para que se vea así un toque de luz en la mirada y también eso es importante también porque a veces nos ayuda a a levantar mucho más esos ojitos bueno luego vamos a delinear los labios por petición de mi sobrina pues quería un labial húmedo así que esos labiales que son bien así efecto gloss y y y a veces no me agrada tanto cuando llevo el cabello suelto porque se me pega pero ese este labial es muy bonito chicas pero ya saben primero lo primero hay que delinear los labios ahora lo voy a estar poniendo este labial que es el glowing creo que es el de color pop que se acuerdan que yo también ocupaba y es muy bonito chicas y aparte de que huelen rico su labial de color pop huele muy 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 rico de verdad la gana de comerse cada labial y y y y y y y y ya para acabar decidí ponerle un fijador para que pues el maquillaje le dure más tiempo y bueno chicas así es como quedaría pues este maquillaje bueno es un maquillaje más juvenil con un poquito de glamour así que espero les haya gustado nos vemos hasta la próxima y cuídense de mucho y no se olviden ese dedito arriba y